El éxito El Jardín de Bronce ¿Vos cómo estás profesionalmente? ¿Proyectos? Bien, muy bien, disfrutando mucho de lo bien que le está yendo El Jardín de Bronce Esperando la salida de Loco por Vos la segunda temporada Y por sonar una peli, barajando cosas por el año que viene Bueno, vinculada con los nuevos formatos porque son series, El Jardín de Bronce también O sea que es una tendencia que está cada vez más en ascenso Bueno, ojalá, sí, ahora estoy haciendo una participación también en una cosa para Netflix Y está buenísimo, sí, son como primeros proyectos Digo, no, no es que ya hay mil cosas de esas, pero sí, todo lo que se pueda abrir está bárbaro Dado lo que pasó con Fanny La Fan y con lo que dicen de las latas Siempre es como que son buenas alternativas para que aparezcan también posibilidades de trabajo Sí, sí, por supuesto, más bien, sí, me dio mucha pena la Fanny La Fan Este, sí, este, nada, mucha gente se queda sin trabajo y estaba buenísimo Así que me parece una pena total ¿Corazón bien? Bien, muy bien ¿Tranquila? Sí, tranquilo